Muy buenas noches, el alcalde Javier Fornesco, que en la... Distinguido a sus autoridades, que me acompañan a Cáceres de Honor, distinguidos regiores, señor gobernador, señores presidentes de PED, distinguidos padrinos de madrina, distinguidos señor de la vía departamental de Ica, y a todas las autoridades, a los niños, distinguida concurrencia, ven a todos ustedes con buena noche. Estamos a vísperas de recibir la Navidad, de recibir a nuestro niño Jesús. Y cuando mencionamos el nombre de Jesús, nos da esa esperanza de renovar nuestra fe, nuestra devoción, de renovar nuestra esperanza decidida en lograr nuestros retos durante este año que nos tenieron. En ese sentido, yo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Sabemos que estamos, en este poco tiempo, como comunidad, como alcalde provincial de Ica, 45 días de vivo, y con el equipo de regiores, estamos decididos a trabajar en equipo, a trabajar de manera solidaria. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es sumar el esfuerzo. Ica necesita de todos nosotros. Sin colores políticos, el deporte no tiene color político. Y por eso creo que una de las finalidades de nosotros como Consejo Municipal fue aprobar decididamente hacer el mantenimiento de nuestras canchas deportivas. No era justo de que los niños y jóvenes tuviesen una infraestructura que desde hace muchos años, muchos años, no tenían mantenimiento correspondiente. Y aquí está. Y esa es la muestra, justamente, que este condivio municipal, Rosa Valle de París, o es la muestra de la renovación de la fuerza municipal. Al de ello, simplemente quiero resaltar, y siempre les he dicho, llegué por circunstancias a ser alcalde provincial de Ica. Pero esas circunstancias, si son favoritos, hay que asumirlos con mucha humildad. Y siempre les lo dije a los funcionarios, no trabajemos por personas, no trabajen por personas, trabajen por la institución, trabajen por el pueblo de Ica. El pueblo de Ica necesita y todos nosotros. En ese sentido, nuestro compromiso, básicamente, en esos momentos, hay una serie de inconvenientes y problemas que tenemos que resolver. Nos queda un año, prácticamente, de gestión, terminando este año 2018. Y uno de los temas prioritarios que tocamos y que decidimos tocarlo al frente, fue justamente el tema de la limpieza. Aún no se ha resuelto, aún no se ha solucionado al 100%, pero sí tenemos la predisposición de que ambas partes, como es la Municipalidad Provincial de Ica y como es la concesionaria, mientras tanto, tenemos la predisposición de solucionar este problema, que es un caos, realmente, que nos llevó durante muchos años a vivir en la incundicia. Y fue uno de los departamentos de la provincia reconocida a nivel de todo el país como una de las más sucias. Yo creo que aquí necesitamos justamente resolver, solucionar este tema de la limpieza. Y debe ser un tema sostenible que debemos lograr en el tiempo, no solamente cosas paliativas. Y en ese sentido, yo le pido a la población de Ica trabajemos juntos. No solamente son las autoridades los que tienen que resolver este tema de la basura. No solamente es la concesionaria, sino también la población tiene que tener una cultura de limpieza, del buen manejo de los residuos sólidos. Y en ese sentido, también he comprometido al gobierno regional, he comprometido al Ministerio del Ambiente para que con los planes de medio ambiente podamos impulsar, educar a la población en el nuevo manejo de estos residuos sólidos. ¿Y dónde empezaremos? Justamente en las aulas. Convenio con el gobierno regional a través de la dirección regional de educación para que nuestros niños den el ejemplo den el ejemplo a todos en cuanto a cómo se utiliza el tema de la basura. Y podamos desde ahí emprender justamente con la educación tener una cultura de prevención, una cultura de limpieza en nuestro centro de Ica. Ante ello, saber un jefe es uno de los problemas. Hay otro grande problema como es el tema del medio Ica. He exigido básicamente a la oportunidad para la reconstrucción con cambios debido a que si bien es cierto en el plan de reconstrucción se va a hacer todo el ensanchamiento del río Ica, toda una solución integral del río Ica que va a ser a partir de mayo, del próximo año. La emergencia es ahorita, señores. La emergencia es el día de hoy por los puntos críticos que tenemos en el río Ica en toda la zona urbana que cruza nuestro distrito. En ese sentido, lo que hemos hecho y les agradezco justamente al pleno de regidores que les acordaron del día de viernes declarar la situación de emergencia para poder atender los puntos críticos vulnerables para poder proteger a la población de Ica hasta que después venga el financiamiento quizás en mayo del próximo año pero necesitamos urgentemente con emergencia resolver este tema en cuanto a lo que significa proteger sobre toda la población. No quiero cansarnos más allá solamente el número del estiro es el Policultivo Municipal se le dice Policultivo Municipal porque es de pueblo y es para el pueblo. Yo nací aquí en Manzanilla viví en Manzanilla viví en este barrio en Oren viví en todo este barrio y con mucha gratitud y mucha emoción me veo nuevamente aquí en estas canchas donde veo a muchos amigos a la gente Colure y a la gente a la gente espinosa muchos de aquellos que en esas en realidad esas canchas fue cantera de gloriosos hombres deportistas hombres y mujeres que engrandecieron nuestra ciudad a nivel internacional. Orenio creo que es la emoción de entrevistar aquí presente en esas modernas canchas que van a ser organizadas justamente por los jóvenes o los niños que son a ellos los que nos debemos como autoridades y todos los funcionarios a seguir trabajando en equipo. El deporte que da muchos valores trabajo en equipo disciplina sacrificio solidaridad y ante ese tema simplemente yo quiero terminar deseándoles a todos ustedes que nuestro hijo Jesús ilumine a todos los hogares y que a todos sus hogares que Dios nos proteja y feliz la vida para todos. ¡Que viva Ica! ¡Que viva el saludo! Muchas gracias. ¡Que viva el saludo!